Muy buenos días hermanos y hermanas, familias, amigos y amigas, de manera especial todos los que siguen esta señal en vivo por nuestro fanpage de la parroquia de Chiu Chiu. Queremos antes de la santa misa, tener nuestro santo rosario para preparar nuestro cuerpo, nuestro alma, para vivir nuestra fiesta patronal a San Antonio de Paula. Saludamos a nuestra madre cantándole el mismo saludo que el ángel te dio. Redime en tus hijos cantando a una voz. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Este santo rosario lo ofrecemos por todo nuestro pueblo de Estación San Pedro, especialmente por nuestros abuelos, enfermos, difuntos. Lloramos por toda esta situación difícil para que por intercesión de María Santísima y nuestro patrono San Antonio, nos devuelvan la salud y la paz. Digamos todos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy sábado son los gozosos. El primero es la anunciación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga con nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, amén, siempre y con nuestros pecadores. Amén. Ave, 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 ave María. Amén. Ave, 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 ave María. Amén. Ave, 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 ave danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén todos Dios te salve Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, Madre de Dios bendito es el fruto de tu vientre amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores bendito es el fruto de tu vientre amén Dios te salve María, Madre de Dios bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María, Madre de Dios bendito es el fruto de tu vientre gloria 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 Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria 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 tercer misterio gozoso el nacimiento del niño Dios en el portal de Belén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voz de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios gloria 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 Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros a caminar Santa María ven con nosotros a caminar Santa María ven Cuarto misterio gozoso la presentación del niño Dios en el templo todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan nosotros tu reino hagas en tu voluntad danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén ustedes Dios te salve Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte amén Dios te salve Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores amén Dios te salve madre de Dios ruega por nosotros pecadores amén Dios te salve ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María en el aire de gracia amén bendito tú eres entre todas las mujeres bendito sea tuve amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María en el aire de gracia amén bendito tú eres entre todas las mujeres bendito sea tuve amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita la vida en el pecado de la mujer, y en el que te vas a cruzar la dependiente. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita la vida en el que te vas a cruzar la dependiente, y en el que te vas a cruzar la dependiente. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita la vida en el que te vas a cruzar la dependiente. Como era en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Bendita la vida en el que te vas a cruzar la verdad. Bendita la vida en el que te vas a cruzar la heat. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. En Egipto y Último Miserio lo ofrecemos de manera especial por todos los enfermos, por los que sufren, por todas las familias que viven el duelo, la enfermedad, el desempleo y también colocamos a todos los devotos y devotas de nuestro patrono San Antonio de Paula a lo largo y ancho del país y del mundo que hoy celebra nuestra fiesta patronal. El quinto misterio gozoso, la pérdida y hallazgo del niño Dios en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, en los siglos de los siglos. Amén. Salve Regina, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y siempre, en los siglos de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y siempre, en los siglos de tu vientre Jesús. a nos convertir. Oh, dulces Virgo María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar nuestra Santa Misa, daremos inicio a todas nuestras intenciones, de manera Especial por todo nuestro pueblo, estación de San Pedro, por todos los que celebran hoy a San Antonio de Paula, teniendo presentes nuestros hermanos enfermos y difuntos. También avisarles que desde el Santuario de Aquinas estará transmitiendo también la misa en honor a San Antonio desde Ollagüe. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, Antonia Charcas, Emiliana Charcas, Valvina Gregorio, Valentín Quispe, Audonia Huaca, Ramona Hermina, Paucá, Audesa Huayco, Carmelita Virelo. Roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Pedimos por todos nuestros hermanos difuntos que pertenecieron también a esta comunidad. Edmundo Alberto Cruz, Lucas Cruz, Feliciana Esquivel, Luis Lipe, Eulalia Cruz, Natalia Seborga, Natalio Ramos, Delfina Mendoza, Luis Ramos, Nancy Ramos, Quintín Mendoza, Honorata Aiza, Gabriel Mendoza, Victoriana Chávez, Edmunda Martínez, Gregoria Osandón, Celso Martínez, Marcelina Moyo, Enrique Quiñones Tito, Mario Lorenzo, Ángelo Leiva Solís, Celia Cayo Mamani, Claudio Quispe Solís, Antonio Moyo. Patricio Bautista, Paulino Cruz Huaca, Rosa Cruz, Irene Huánuco, Bernardino Mercado, Alejandro Huánuco, Ángel Huánuco, Avelino Huánuco, Antolin Huánuco, René Huánuco, Vicente Mercado, Juana Vilca, Rudencio Huánuco, Rudencio Huánuco, Eleuterio Mercado, Paula Salvatierra, Toribio Salvatierra, Juan Salvatierra, Luisa Aiza, Casimiro Mendoza, Juan Mendoza, Hipólito Mendoza, Guido Rodríguez, Iván Carvajal, Ángel López, Bianco López, Enrique Cruz, Alejandro Quispe. Te roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por las almas de Santo Mercado. Mered Gildo Vilca, Teodoro Bautista, Melanio Vilca, El Mundo Cruz Huaca, Patricio Bautista, Ángelo Leiva, Gregoria Osandó, Celso Martínez, Alejandro Quispe, Inés Colquelo Vera, Juana Vilca, Hilarion Vilca, Isabel Yucra, David Vilca, Verónica Vilca, Miguel Ángel Vilca, Agustina Llavire, Esperanza Llavire, Hipólito Vilca, Antonella Bautista, Juan Tejerita, Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por el alma de Miguel Enmorcilla Troncoso, Nancy Ramos, Luis Ramos, Delfina Mendoza, Natalío Ramo, Honorata Isa, Quintín Mendoza, Gabriel Mendoza, Andrés Quispe, Bernardino Salinas, Nieves Salinas, Porfilia Quispe, Luis Guipe, Eularia Cruz, Hilarion Vilca, Isabel Yufla, Juana Vilca, Silvio Vilca, Santos Mercado Salvatierra, Claudia Vilca Bautista, Osme Vilca, Jorge Bautista, Victoria Chávez, roguemos al Señor. Oramos también por las intenciones de Doña Marina Mejía, por su hijo Andrés, por Carolina, Tomás, Valentina, por toda la familia Morales Arias, por la pronta recuperación de Oscar Javier, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos por Francisco Quispe, Rosa Valdivia, Gregoria Cruz, Mauricio Loaiza, Francisco Loaiza, Orlando Martínez, Eferino Romero, Macaria Berna, Hermana Blanca Núñez, Patricio Torres, Simona Tinte Lique, Luis Cáceres Mamani, Marta Mamani, Oscar Arnés, José Galleguillos, Ángela Mamani, Cristina Vega, Maicon Godoy Godoy, Juan Sosa, Luis Cáceres Martínez, Juan Carlitos Cáceres Mamani, Jenny Cáceres Mamani, Oscar Cáceres Romero, Sebastián Ávila, Elena Mamani Domínguez, Iván Galleguillos Mamani, Alejandro Bautista Colque, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por por Sabino Bautista, Betty Tronsi, María Berna Berna, Hugo Espinosa, Sofía Garay, Seferina Lovera, Enrique Cruz, Pedro López, Aide García, Luis Rojas, Guido Cortés Cortés, Francisco Astudillo, Axel López Silva, Cristian Gaona, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por todos los angelitos de nuestro pueblo Estación San Pedro, Harper Atonela Bautista Chambe, Joan Mamani Mendoza, Yudica Lleguillos Martínez, Aidone Calcina Rojas, Luz María, Guirito Jesús Rodríguez Auspidillo, Sofía Anza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos también por nuestros hermanos enfermos, Mónica Anza, Santiago Verna, Isidoro Lovera, hermanos Panire Barrera, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestros hermanos difuntos, Amaru Panire, Guillermo Anza, Daniel Yere, Eugenia Cruz, Andalio Verna, Inés Galleguillos, Adelia Galleguillos, Luis Zaire, Francisco Verna, Soledad Verna, Andrea Verna, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos también por todas las familias del Alto Loa, presidentes, comuneros, colaboradores, ministros, agentes pastorales, fabriqueros, adultos mayores de nuestras comunidades. Pedimos por nuestros sacerdotes, el Padre David, el Padre Andrés Ruiz. Pedimos por nuestras hermanas religiosas en este día. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Nos vamos, pues, preparando para tener nuestra santa misa en esta fiesta de San Antonio de Paula, nuestro patrón. Les invito a que comencemos con nuestro guión. Queridos hermanos, durante toda su existencia terreno, San Antonio de Paula fue un hombre evangélico, y si como tal lo veneramos, es porque creemos que en él se posó como particular infusión el Espíritu mismo del Señor. Encomendamos en este día a nuestros hermanos alpereces, Jonathan Rodríguez Astudillo, Remora Mendoza, Aiza, re hijos e hijo William Mamani, John Rodríguez Mendoza. También por Jocelyn Morales Arnés, Erick Morales Arnés, pedimos también por Máximo Cayo Cecilia del Carmen Bautista. Con el corazón agradecido al Señor por tan suprime virtudes, que nos invita a imitar de la vida de San Antonio, demos inicio a esta gozosa celebración eucarística, poniéndonos de pie y cantando para recibir a nuestro celebración. San Antonio de Paula, mi dulce protector, atrasame la gracia, bendido con fervor. San Antonio de Paula, mi dulce protector, atrasame la gracia, bendido con fervor. San Antonio de Paula, mi dulce protector, atrasame la gracia, bendido con fervor. San Antonio de Paula, mi dulce protector, atrasame la gracia, bendido con fervor. San Antonio de Paula, mi dulce protector, atrasame la gracia, bendito con fervor. San Antonio de Paula, mi dulce protector, atrasame la gracia, bendito con fervor. San Antonio de Paula, mi dulce protector, atrasame la gracia, bendito con fervor. San Antonio de Paula, mi dulce protector, atrasame la gracia, bendito con fervor. San Antonio de Paula, mi dulce protector, atrasame la gracia, bendito con fervor. San Antonio de Paula, mi dulce protector, atrasame la gracia, bendito con fervor. San Antonio de Paula, mi dulce protector, atrasame la gracia, bendito con fervor. San Antonio de Paula, mi dulce protector, atrasame la gracia, bendito con fervor. de dificultad con todos estos sentimientos comenzamos nuestra santa misa invocando la presencia de dios y de maría santísima diciendo todos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que el señor esté con todos ustedes y con su espíritu en un momento de silencio le pedimos perdón a dios por cada uno de nuestros pecados por nuestras faltas de amor y de caridad digamos todos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor cantamos el perdón hoy perdóname perdóname hoy por siempre sin mirar la mentira el vacío de nuestras vidas nuestras faltas de amor y claridad hoy perdóname 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 ¡Vuelvo a ti! ¡Vuelvo a ti! Digamos todos, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. El Señor que es bueno, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas, y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. En este día de fiesta de nuestro santo patrono, cantamos la gloria al Dios uno y trino. Gloria, gloria a Dios, alabanza, se nos cuida por amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, queremos alabarte, con Cristo agradecerte, la vida jovenil, imagen de tu ser. Gloria, gloria a Dios, alabanza, se nos cuida por amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo, alabanza, se nos cuida por amor. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, santo, infinitud de Dios, que fundas nuestras nuevas, a nuestra juventud, y que reas el amor. Gloria, gloria a Dios, alabanza se nos cuida con amor Gloria a Dios, gloria a Dios Oremos Ha llegado el momento en el cual Dios nos da esta oportunidad de agradecer, de rezar, de orar Y colocar todas y cada una de las intenciones que hemos traído Te invito a que ante el altar de Dios coloques hoy tu familia, tus enfermos, tus difuntos, tus intenciones y también tus acciones de gracias Dios todopoderoso, eterno y misericordioso Que en San Antonio de Paula otorgaste a tu iglesia un predicador insignio Y un protector de los pobres y de los necesitados Concedernos por su intercesión que vivamos de verdad conforme al Evangelio Y experimentemos siempre tu protección y ayuda Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la Palabra de Dios Preparemos nuestro corazón en este día Para acoger la Palabra de Dios Como un día lo hizo San Antonio de Paula Y pidámosle al Señor que podamos hacer la vida Escuchemos atentamente Del primer libro de los reyes Por aquel entonces Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafar Que estaba arando Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes Y él trabajaba con la última Elías pasó junto a él y le echó encima su manto Entonces Eliseo abandonó sus bueyes Corrió detrás de Elías y le dijo Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré Elías le contestó Ve y vuelve porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo Se fue Eliseo Se llevó los dos bueyes de la yunta Los sacrificó Asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado Y la repartió a su gente para que se la comieran Luego se levantó Siguió a Elías y se puso a su servicio Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo respondemos Señor mi vida está en tus manos Señor mi vida está en tus manos Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor El Señor es la parte que me ha tocado en herencia Mi vida está en tus manos Señor mi vida está en tus manos Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruiré Me instruiré internamente Tengo siempre presente al Señor Por eso se me alegra el corazón y el alma Y mi cuerpo vivirá tranquilo Porque tú no me abandonarás en la muerte Ni dejarás que sufra la corrupción Señor mi vida está en tus manos Señor mi vida está en tus manos Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el santo evangelio Cantando la aleluya Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del santo evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco, negro, uno solo de tus cabellos. Diga simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Palabra de ti, Señor Jesús. Toma así en tu momento. En ti, en ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Bien queridos hermanos y hermanas en el Señor, apreciado pueblo de Estación San Pedro, amigos y amigas que siguen estas señales de su casa. Sin duda hoy celebrar la fiesta patronal de San Antonio de Paula es sin duda tener siempre presente la gran misión que tienen todos los santos y santas de Dios. Ellos no son los que hacen los milagros, sino que son grandes intercesores. Ellos interceden nuestras peticiones ante Dios. Es como por ejemplo el presidente cuando nombra a sus ministros. Los ministros cumplen la misión de representar. El tema de los consules, los embajadores, representan el país. Los santos y santos y santas interceden por nosotros. Y qué importante nosotros tener presente que la gran vida de San Antonio de Paula la podemos resumir en esa capacidad de servir especialmente a los más desprotegidos. Como escuchábamos en la primera lectura, el liceo se pone al servicio. La primera invitación que el Señor nos hace a través de nuestro patrono es tener esa capacidad de servir y ayudar, de trabajar en equipo sin esperar nada a cambio. Por eso dice el dicho, el que no sirve, no sirve para vivir, y el que sirve, sirve para vivir. ¿Quiénes son los pobres? Los pobres no es solamente el que le falta techo o un alimento. Los pobres son aquellos que a veces, por circunstancias de la vida, son marginados por el mundo. Los pobres en el espíritu son aquellos que siempre reconocen la presencia de Dios. Y qué importante, como escuchamos hoy en el Salmo, ¿qué decía el Salmo tan hermoso? Nuestra vida está en las manos de Dios. Hoy cuando a veces está el miedo, el pánico, el sinsabor, las dudas, no podemos olvidar que todo está bajo la permisión de Dios. Y por eso qué importante, nosotros siempre saber que en la vida y en la muerte somos de Dios y para Él. El miedo paraliza, el miedo no deja avanzar. Y por eso, como bien nos enseñaba el profeta Job en el Antiguo Testamento, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Si recibo de Dios los bienes, no voy a recibir los malos. No es la primera vez que el mundo atraviesa por el dolor, por la muerte, por la enfermedad. Pero des en cuenta, hoy surge un gran interrogante, porque hoy sí nos preocupa la vida del hermano. ¿Y por qué guardamos tanto silencio con los niños que han sido asesinados por el aborto? Nuestros abuelos asesinados en la eutanasia, nuestra indiferencia, y toda esta situación parte de algo que se llama corazón humano. Por más que haya una regla, una norma, si el ser humano no se pone en los zapatos del otro, es difícil solucionar. Porque hoy estamos en el siglo donde si a mí no me pasa, lo demás me resbala. Por eso en una segunda parte pedimos la intercesión de San Antonio para que Él nos mantenga unidos en la fe, nos dé la paz, la serenidad, la sabiduría, de seguir trabajando como pueblos, en familia, en equipo, custodiando el tesoro de la fe para ir en ayuda de aquellos que más lo necesitan. Y centrémonos también hoy en la palabra de Jesús. ¿Alguien recuerda de que hablaba el Evangelio? Pasa palabra, muy bien. El Evangelio hoy nos habla de algo que muchas veces nosotros hemos dejado perder. Si yo les pregunto a ustedes y también los que nos están viendo, ¿qué era lo más valioso antiguamente que tenían nuestros abuelos y antepasados? ¿Qué era lo más valioso? ¿Qué era lo más valioso? ¿Soy un sordo? ¿Pueden hablar? ¿La palabra? ¿La palabra? ¿La palabra? La palabra. ¿Y hoy en día la palabra cuenta? Hoy ya no vale la palabra, hoy usted necesita notario, abogado, sello, firma, testigo, comprobante, bla, bla, bla. Pero si ustedes se dan cuenta, lo más valioso que tiene el ser humano es la palabra. Por eso hoy Jesús no recuerda, no es yo. Jesús en su Evangelio que decía, no juren ni por el cielo ni por la tierra. ¿Cuántas veces la gente, ay, lo juro por Dios que yo no fui, ay, no, no, no. Y empiezan a jurar por Dios como si eso fuera un juego. Al ser humano le basta decir, sí o no. Y miren que el corazón humano es muy cambiante. ¿Cuántos esposos y esposas se juraron amor eterno? ¿Y cuánto duraron? ¿Cuántos amigos dieron su palabra, oiga, tú eres mi amigo, y cuántas veces nos traició? ¿Cuál es la frase de moda hoy? Mañana le pago. ¿O no? Y entonces, cuando el ser humano pierde la palabra, se pierde la confianza. Por eso, el Señor hoy nos recuerda, no hagamos falsas promesas. Hay mucha gente que a veces promete, pero es como el tirín, tirín, y nada de paletas. Tiri, tiri, tiri. Si te veo, no me acuerdo. Por eso es muy importante mejor hoy dejar todo escrito. Cuando alguien hace una promesa, escríbala, comprueba. Y eso no significa ser radical. ¿Por qué? ¿Qué significa radical? Radical significa ir a la raíz. Entonces, si nosotros no vamos a cumplir algo, no lo prometamos. Y eso lo podemos aplicar en los distintos campos de la vida. Cuando un hombre hace falsas promesas a su mujer, a sus hijos. Cuando alguien juega con los sentimientos. Se han dado cuenta a veces cómo se juega con la gente. Compre seguro de vida, la mentira más grande del mundo. Porque ¿quién tiene la vida asegurada? ¿O no? Por eso hoy en esta Eucaristía le pedimos a Jesús que nos alimente con su palabra, que es viva y eficaz. Que podamos tener sentimientos de fraternidad, de unidad, de salud. Que podamos hoy invocar a nuestro patrono, San Antonio, especialmente, que él nos devuelva la virtud de la caridad. De esa caridad que me lleva a amar a Dios y servir al prójimo. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que hagamos oración. Que podamos hoy presentar las intenciones, las oraciones que hemos traído para este día. Señor, te pedimos por el Papa Francisco y por nuestros sacerdotes y todos los misioneros en todo el mundo, especialmente, aquellos que se encuentran en zonas con altas tasas de infección. Dios Padre, ayúdales a llevar tu Evangelio y a compartir tu palabra de esperanza. Con San Antonio de Padua, robemos al Señor. Escúchanos, Señor de Roma. Señor, te pedimos por nuestros dirigentes, consejeros, fabricueros y comuneros, para que los protejas en esta pandemia y nos llenes de fe en sus corazones. Con San Antonio de Padua, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor de Roma. Señor, te pedimos por todo el mundo, muy especialmente nuestra gente de alto de la, para que tu Señor siempre los mantengas protegidos. Te pedimos también por cada uno de nuestros enfermos, de nuestras comunidades, para que les brindes fortaleza y protección, especialmente los niños, por los niños. Con San Antonio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. A Jesús, a nuestra Madre, la Virgen María y la intercesión de San Antonio, les pedimos que protejan a todos sus devotos y familias de la comunidad Estación San Pedro, muy especialmente por los adultos mayores, niños y jóvenes, para que esto no afecte nuestra fe y creencias. Señor, cuídanos siempre. Con San Antonio de Padua, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos por todas las familias, por todos los alfereces, para que el Señor, por la intercesión de San Antonio, les conceda todas sus intenciones. Con San Antonio de Padua, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En un momento de silencio, le presentamos al Señor nuestras oraciones. Por todas nuestras intenciones, que se haga la voluntad de Dios, diciendo juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como hay en el principio, habría en el tiempo, por los siglos de los siglos, amén. Presentémosle al Señor las ofrendas que hemos traído en esta festividad de San Antonio de Padua. Pan y vino. Ofrecemos al Señor el pan y el vino, que sean convertidos en su cuerpo y en su sangre, el mejor alimento y fortaleza de nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Vela encendida. Llevamos esta vela encendida al altar de Dios, como signo de nuestra entrega al Señor, ya que como verdaderos cristianos estamos llamados a hacer luz para iluminar con nuestro testimonio de vida en medio del mundo. Flores. Presentamos estas flores, signo de la pureza y la alegría, esperanza de nuestra madre, la Virgen María, a quien San Antonio muchas veces invocó. A ella le pedimos su intercesión en nuestro caminar, que nos guía hacia su hijo Jesús. Alimentos no perecibles. Acepta, Señor, esos alimentos que hoy presentamos ante cuantar como fruto del trabajo del hombre y que recibimos de la generosidad de nuestra madre tierra. En ellos le presentamos la necesidad que hay en el mundo entero para que a todos les llegue el pan de cada mujer. cantamos. Junto al pan y al vino le presentamos al Señor la ofrenda de nuestras vidas cantando. Junto al pan y al vino le presentamos al Señor la ofrenda de nuestras vidas. Junto al pan y al vino, cuando el trabajo de la iglesia se le ofrecería a su hijo Jesús. Le presentamos al Padre de nuestra vida, que nos guía hacia atrás. Quanto que nos guía a su hijo Jesús. Amarillo, manos que asientan, acércalo, recíbelo, y danos tu cuerpo y tu sangre. Acércalo, recíbelo, y danos tu cuerpo y tu sangre, te presentamos estas ofrendas, un poco de pan, un poco de vino. Danos las leches, oirón, danzano, trabajo de pan, un poco de vino. Acércalo, recíbelo, y danos tu cuerpo y tu sangre. Acércalo, recíbelo, y danos tu cuerpo y tu sangre, te presentamos nuestra uva. Bajo el camino, duro el trabajo, rojo es el vino. Acércalo, recíbelo, y guamarillo, manos que asientan, acércalo, recíbelo, y danos tu cuerpo y tu sangre. Acércalo, recíbelo, y danos tu cuerpo y tu sangre, te presentamos estas ofrendas, un poco de pan. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, recíbelo, recíbelo, y de sus manos, que este es el sacrificio, para que nos ayude y gloria en su nombre, para que nos ayude y en toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que a ejemplo de San Antonio de Paula, participemos en esta Eucaristía, con un corazón libre de pecado, a fin de que recibamos la abundancia de tus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Santo Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro redentor, porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo y en su alma, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza, por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz, el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, yo tengo mi beso, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, yo tengo mi beso, santo es el Señor, yo tengo mi beso, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, santo es el Señor, les invito a que vivamos este momento de la Santa Misa, con todo el respeto, recogimiento y devoción, allí desde tu casa si puedes, colócate de rodillas ante el miserio de Dios en la Eucaristía, que la sangre de Cristo nos cubra, nos proteja y que pronto volvamos a gozar de esa salud física y espiritual. Aprovechemos esta oportunidad para encontrarnos con Dios, hablar con Dios y pedir aquella gracia, necesidad que tanto necesitamos. Santo eres el Señor, santo eres el Señor, santo eres el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comer todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como en este canto el aire soy. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y beber todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, y por muchos hombres, hará el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respira, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como en este canto lo puedes oír. La fe, la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, pedimos que nos cubra con su sangre, nos fortalezca, nos consuele, y a Él le colocamos nuestras vidas, nuestros enfermos, nuestras familias, nuestros difuntos, y aquellas personas que nos cuesta perdonar, y que nos han causado un daño irreparable. Este es el sacramento de nuestra fe. Anseamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participados del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, de todo nuestro pueblo de Estación San Pedro, de todos los devotos y devotas de San Antonio de Pauro, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Monseñor Oscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Familiares, amigos, y seres queridos que hemos nombrado en esta Santa Miss, te invito a que puedas recordar hoy a tus seres queridos difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la invocación Nuestra Señora Guadalupe, su Esposo San José, los apóstoles y mártires, de San Juan Bautista, con nuestro Patrono San Antonio de Paua, San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Movidos con esa fe y esperanza, cantemos juntos La oración que Jesús nos enseñó No es por tú que estás, los que aman la verdad Haz que el reino que da tu Señor Llegué pronto a nuestro corazón El amor que tu Hijo perfectó Este amor estrella con nosotros Digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Cantamos Y en el pan de la unidad Y solamos una paz Y olvídate de nuestra alma Si olvidamos de que no se la No terminas Que caigamos en tentación Oh Señor En piedad de nosotros En piedad de nosotros En piedad de nosotros Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios es el reino Tu Dios es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede de la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Jesús Este siempre y permanezca con todos ustedes Y con tu espíritu Con alegría nos damos esa paz espiritual Amén Amén Danos la paz Danos la paz Danos la paz Y aquí a Jesús Que sana, libera y perdona Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor Yo no soy tío De que estés en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Les invito a que juntos Hagamos nuestra comunión espiritual Diciendo todos Yo quisiera Señor Recibirte Yo quisiera Señor Recibirte Con aquella pureza y humildad Con aquella pureza y humildad Con que te recibió Vuestra Santísima Madre Con que te recibió Vuestra Santísima Madre Y el fervor de los santos Y ahora que no puedo hacerlo Y ahora que no puedo hacerlo Porque solo tú Porque solo tú Sabes el por qué Sabes el por qué Te pido que vengas a mi alma Te pido que vengas a mi alma Y que jamás permitas Y que jamás permitas Que me separe de ti Que me separe de ti Amén Amén Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Aprovechemos esta instancia Para hablar con Dios Y hacer nuestra oración personal San Antonio de Padua Fue testigo de la presencia real De Cristo en la Eucaristía Cuando en su época Tantos dudaban Sobre este sacramento Dios Padre es el mismo Señor Que se encuentra presente En la Sagrada Agostia Con profundo respeto Adoración y devoción Nos acerquemos a recibir El pan de la vida Para que aumente nuestra fe Y nuestro amor al Señor Recibiendo lo espiritual Y sacramentalmente El cuerpo de Cristo Amén El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Cada vez que te recibo Señor Alco grande pasare en mi Cada vez que estoy contigo Mi Dios Y acerco un poco más a ti Porque en la hostia estás Mi Jesús de verdad Estoy a un paso del cielo aquí Estoy a un paso del cielo aquí De tanto amor Te entregarás En la cruz y en el altar Tu cuerpo de Cristo Tu sangre das Tu alma y su divinidad Todo un Dios Todo un Dios Es conmigo y tumba Cada vez que te recibo Señor Alco grande pasare en mi Alco grande pasare en mi Cada vez que estoy contigo Mi Dios Y acerco un poco más a ti Porque en la hostia estás Mi Jesús de verdad Estoy a un paso del cielo aquí Estoy a un paso del cielo aquí Les invito aquí una vez más Le demos gracias a Dios Que nos ha dado la bendición De celebrar un año más Nuestra fiesta patronal a San Antonio Sé que es una fiesta distinta Porque hemos debido renunciar A algunas tradiciones A la multitud de la gente De la cual todos los devotos Y devotas participan Pero que ustedes como pequeña porción de Dios Están representando A todos los devotos Y devotas de San Antonio Felicitarles Y animarles A seguir unidos en la fe En la caridad Agradecer todo el trabajo Que ustedes hacen aquí Por cuidar la fe Por cuidar también la salud De los que más lo necesitan De ayudar también con aquellos Que están pasando necesidad Por toda la logística En esta hermosa celebración Donde se nota vuestro cariño Vuestra humildad Para venerar a San Antonio Y así darle gloria a Dios Y a nuestros hermanos Damos gracias a Dios Por la familia Por la salud El trabajo Por el don de la amistad Y por todas las personas buenas Que el Señor pone en nuestra vida Al Señor Jesús le decimos Por todo lo que nos das Y nos seguirás dando Gracias Jesús Gracias Jesús Ore Hagamos la oración A nuestro santo patrón Oh almirable y esclarecido Protector mío San Antonio de Pablo Siempre he tenido Grandísima confianza En que me habéis de ayudar En todas mis necesidades Rogando por mí al Señor A quien serviste A la Virgen Santísima A quien amaste Y al divino niño Jesús Que tantos favores os hizo Rogarles por mí Para que por nuestra Poderosa intercesión Me concedan lo que pido En el silencio Pide aquel favor y gracia Por todas nuestras intenciones Que se haga la voluntad de Dios Oh glorioso San Antonio Pues las cosas perdidas Son halladas por vuestra mediación Y obráis tantos prodigios Con vuestros devotos Yo ruego y suplico Me alcancéis De la divina majestad El recobrar la gracia Que he perdido por mis pecados Y el favor que ahora deseo Y pido Siendo para gloria de Dios Y bien de mi alma Amén Recordarles que hay Una antigua tradición Que nos contaba Que San Antonio Una vez viendo A la Virgen María El niño Jesús Le dijo a la Virgen María Prestarme el niño Y la Virgen María Le dijo no solamente Te lo presto Sino para que esté siempre Con él Por eso se muestra San Antonio Cargando al niño Jesús Y que es un gran propagador De la devoción A la infancia Es decir También podemos colocarlo Para orar por nuestros niños Para que nunca se pierda Por el camino Algunos Antiguamente Por ejemplo En España En Madrid En la gruta De San Antonio Antiguamente Se contaba Que iban las mujeres A pedirle novio A San Antonio Y ellas Y ellas metían La mano al agua De la gruta Y si la mujer Chuzaba y sacaba El alfiler Significaba que iba a tener Novo Es una tradición Un nevoto Hoy en día Tonito no trae Novos Sino maridos Y cruces Así que Hay que pedirle bien Confía a Dios Que mande buenos hombres Que no hagan sufrir tanto A las mujeres Bien Nos encomendamos pues también A nuestra Madre Santísima Para pedir su protección Que ella nos cubra Con su mano A nuestra Madre Le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén También como es una hermosa Tradición Voy a sacar a San Antonio Al atrio de la capilla Para también bendecir A todo el pueblo De Estación San Pedro Y que esa bendición También llegue A cada uno De nuestros pueblos Comunidades del Alto Del Loa A Tacama La Grande Y también A todo Chile Para que Cuide Interceda Y nos dé pronto Esa protección Que tanto necesitamos Vamos a bendecir El agua Por la cual Seremos bendecidos Y asperjados Bendice y santifica Señor Esta criatura El agua Por la cual Tus hijos Serán asperjados Serán asperjados Que esta agua Bendita Recuerde el día De nuestro bautismo Ahuyente Cualquier acechanza Del mal Y del demonio Que quiera dañar Que esta agua Bendita Nos recuerde El día De nuestro bautismo Y nos obtenga Siempre La salud Del cuerpo Y del alma Y nomini patris Es filio Espíritu Y santi Amén Que el Señor Este con cada uno De ustedes Y que el Señor Les guarde Les bendiga A ustedes Sus familias Sus trabajos Proyectos de vida Les acompañe Les anime Y les fortalezca Siempre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que viva El Señor Jesús Que viva Que viva Nuestra Madre Santísima Que viva Que viva Nuestro Patrono San Antonio Que viva Que vivan Los santos Y santas De Dios Que viva Damos un fuerte Aplauso A nuestro Patrono Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Invito a la señora Eli Que me ayude A sacar A San Antonio Señora Eli Eli Ven Ayúdeme Con San Antonio Dios te salve María María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vamos Con nuestro patrono Para bendecir A nuestro pueblo Viva San Antonio Viva Viva el niño que sos Viva nuestra madre San Cristina Viva 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 Y después Bueno No me da miedo Porque hay mucha gente Bien Nos vamos preparando Entonces Bien Bien Nos disponemos Nos vamos pues preparando Para hacerle este homenaje A nuestro patrono San Antonio Hemos salido Hemos salido Para bendecir A nuestro santo patrono Desde acá vamos a implorar Su protección Su intercesión Para que el pueda bendecir Para que el pueda bendecir A este hermoso pueblo Devoto A cada uno de sus hijos Y pedimos Su santa Intercesión El incienso El incienso El incienso El incienso Santificado Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Imploramos la intercesión De San Antonio Para bendecir A todo este pueblo A todo Chile Y que por la intercesión De nuestro patrono San Antonio El señor Los guarda Y nos bendiga En el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu Santo Amén Gloria al padre Al hijo Y al espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que viva El señor Jesús Que viva Que viva La madre santísima La virgen María Que viva Que viva San Antonio Que viva Que vivan Los santos Y santas De Dios Que viva Muy bien Que Dios Les bendiga A todos Y nos despedimos Cantando Mientras Recorres La vida Tú nunca Solo Estás Contigo Por el camino Santa Santa María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ave María Purísima Ave María Purísima Que el señor Les bendiga A todos Amén Gracias por ver el video.